Bueno, la campaña de Sarampión y Rubiola, que incluyen todos los chicos de 13 meses a 4 años inclusive, empezamos el 1 de octubre, termina el 30 de noviembre, y estamos en un 85% de los chicos, son 11.800 niños, nos faltan unos 1.200, 1.300 niños a vacunar. Entonces, apelamos a los padres que se lleguen a las instituciones de salud, a todos los dispensarios, y acá en el centro de salud, para que podamos completar la vacuna. Recordamos que aunque ya hayan recibido una dosis, deben recibir una dosis adicional. Sí, justamente esta campaña es para una dosis adicional, esta vacunita se coloca al año, por eso, como decía Moni, los que se colocaron al año tienen que venir a los 13 meses, y a modo de simplificar, este domingo se va a hacer en el centro de salud, el día de las vacunas, para que desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, los papás se puedan acercar a vacunar a sus niños. Así que, los esperamos. Bueno, ¿qué balance se puede hacer? Decías de un 85%, es un número importante. Sí, la verdad que sí, hemos vacunado de 11.800 chicos, hemos vacunado casi 9.500, 9.800 niños. Está muy bien, pero la meta para que la campaña sea eficaz y de alta calidad es llegar al 95% mínimo. Entonces, queremos completar esos 1.300, 1.400 chicos que nos faltan para llegar a la meta y poder que el sarampiur no llegue a Río Cuarto, que es el ambiente que tenemos nosotros. Bueno, ¿sarampiur y rubiola son de carácter obligatorio? Sí, de carácter obligatorio, justamente. Por eso, bueno, les pedimos a los papás que se acerquen y se están simplificando los horarios y este rango por eso de poner la vacunación el fin de semana para que sea más fácil para los papás acercarse. No solo que es obligatorio, suena un poco de impacto la palabra, se recomienda a los papás para evitar que el sarampión llegue a nuestra ciudad y a nuestra provincia y a nuestro país. Así que por eso les pedimos el esfuerzo conjunto.